No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Y ahora está como, como pa, como pa, como pa rumbear. No al baile lo caliente, del pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Súbela, bájala y ponle abajo, pasala.